Salmo 5, la palabra del Señor dice Escucha, oh Jehová, mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti oraré Oh Jehová, de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti Y esperaré Amén, hermanos Nosotros tenemos que esperar en el Señor en este momento Y siempre confiando que Él cumplirá sus promesas Que Él es el único a quien nosotros podemos acudir Y venir ante Él Orar, clamar por las naciones en este momento Vamos a decirle tu palabra, Señor Es la única que nos sostiene Tu palabra, Señor Es poderosa y permanece Para siempre, Señor Pasará el cielo y la tierra Tu palabra es tu palabra, Señor Tu palabra permanecerá en ti Tu palabra, Señor Es medicina para todo mi ser Tu palabra, Señor Tu palabra me sostiene Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Es poderosa y permanece Para siempre, Señor Para siempre, Señor Para todo mi ser Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Dios, Señor Es tu palabra, Señor Con la predicación Con la predicación de nuestro hermano pastor Así que lo dejamos con Él en este momento Que el Señor le bendiga Buenos días, Señor Buenos días, tengan todos hermanos Haya bendición Haya bendición, pues Para todos nosotros En esta mañana Quiero invitarles a abrir sus Biblias En la primera carta al apóstol Pedro Capítulo 1 De los versos del 6 al 7 Primera Pedro Capítulo 1 De los versos 6 al 7 Dice así la palabra de Dios En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida prueba Vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque es perecedero Se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Amén Las adversidades forman parte Del plan de Dios Para nosotros Y su propósito Son enseñarnos A crecer Y a desarrollarnos Como hijos de Dios Sin adversidades No aprenderíamos a ser Más que vencedores En Cristo Jesús No aprenderíamos A sobreponernos No aprenderíamos A luchar Y a ganar En el nombre de Jesucristo En medio de ellas La fe en Dios Es fortalecida Y somos impulsados A acercarnos Más a Dios Las adversidades No son en sí Realmente un problema El problema radica En la actitud Que tomemos Frente a ellas Si aprendemos A ver las adversidades Con los ojos de Dios No nos desesperaremos Sino que las enfrentaremos Con confianza Y seguridad Y saldremos adelante Las adversidades Son una oportunidad Para acercarnos A Dios Y aprender A confiar En su fidelidad Porque Dios Es fiel Como dice Isaías Capítulo 43 Verso 2 Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y por los ríos No te negarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Consideremos Soportando las pruebas Las pruebas Provienen de Dios Y son los Son similares A los Exámenes Del maestro Al alumno Evaluando Cuanto ha aprendido Evaluando Cuanto ha confiado En la enseñanza Del maestro Evaluando Cuanto ha confiado En la persona Del maestro La misma Biblia Nos indica Que pasaremos Por diversas pruebas Así lo dice Que pasaremos Por diversas pruebas Como parte De nuestro Caminar Con Cristo En el mundo Tendréis Aflicción Dijo nuestro Señor Primera Pedro Capítulo 1 Versos 6 y 7 Que no hace mucho De lectura Pero quiero leerlo De nuevo Y dice En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos Que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Esto nos ayuda A entender Más sobre las pruebas Explicándonos Varias cosas Las pruebas Son Por un poco De tiempo No durará Más allá De lo que Dios Sabe Puede soportar Así lo dice En Primera Corintios 10 Verso 13 No os ha sobrevinido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no Os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis resistir Sino quedará También Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Las pruebas Son necesarias La Biblia Nos enseña Que la prueba Produce paciencia Y que la paciencia Forma nuestro carácter Santiago 1 Versos 2 y 3 Así lo dice Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Las pruebas Producen también Aflicción Esto es Para que La aflicción Saque A la superficie De nuestro corazón Que es lo que hay Allí Solamente Las aflicciones Hacen eso Y Dios aflige Trae aflicciones A nuestro corazón Deuteronomio Capítulo 8 De los versos Del 1 al 3 Nos ayuda A recordar Que La aflicción Una vez Manifiesta Lo que hay En el corazón Porque pone Porque pone presión Porque pone presión Entonces sale a la luz Lo que hay Dentro del corazón Presten atención Presten atención Deuteronomio Capítulo 8 Versos Del 1 al 3 Cuidaréis De poner Por obra Todo Mandamiento Que yo Os ordeno Hoy Para que viváis Y seáis Multiplicados Y entréis Y poseáis La tierra Que Jehová Prometió Con juramento A vuestros padres Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si habíais De guardar O no Sus mandamientos Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no solo De pan Vivirá el hombre Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá el hombre Palabra de Dios Mis hermanos Es la palabra De Dios Cuarto lugar Las pruebas Son diversas Esto Es que Significa Que son Variadas De distintas Apariencias Y formas Debemos estar Preparados Para ser Probados En varias Áreas De nuestra Vida Ejemplo De ello Job Un hombre De Dios Que fue Probado En diferentes Áreas De su vida Cinco Dios prueba La fe Dios prueba Tu fe No la santidad Dios prueba Tu fe No la santidad Él Él no quiere Hacerte Pecar Sino Examinar Tu corazón No debes Confundir La prueba Con la tentación La prueba Te acerca A Dios La tentación Te aleja De Dios Esa es la diferencia El fuego En sexto lugar El fuego De la prueba Es real En el sentido espiritual Por supuesto Al igual que el oro En el fuego La fe Se prueba En aflicciones Y pruebas Así es Como la fe Es examinada En aflicciones Y pruebas Al igual que el calor Del fuego Hace que Las impurezas Del oro Salgan a flote Logrando Una mayor Pureza En este Las pruebas Manifiestan Las impurezas De nuestro corazón Eso es lo que hacen Y por eso Es que son necesarias Para el creyente Es necesario Ser probado Para que Salgan A la luz Las impurezas Que todavía Hay en nuestro corazón Proverbios Capítulo 17 Verso 3 Dice El crisol Para la plata Y la hornaza Para el oro Pero Jehová Prueba los corazones Séptimo Las bendiciones De soportar Las pruebas Porque hay bendición Mis hermanos Cuando uno Soporta La prueba Soportar Y salir Aprobado De las pruebas Produce Bendiciones Dar gloria Al Señor Jesucristo Es una de ellas Una vez El creyente Ha salido De una prueba Lo primero Que hace Es darle gloria A Dios Bendecir su nombre Y reconocer Que es Jesucristo Quien le ayudó A salir adelante Dar gloria Dar gloria Al Señor Dar gloria A Jesucristo Es la primera Pero hay otras bendiciones Como lo es La paciencia Santiago Capítulo 1 Verso 3 Dice Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia El carácter Y el amor De Jesús Hace esto Posible Romanos Capítulo 5 De los versos Del 3 al 5 Dice así Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza Nos avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Santiago 1.12 Habla también De la bendición De recibir La corona De vida Dice así Santiago 1.12 Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que le aman Las pruebas Mis hermanos Pueden venir De distintas formas Pero Quiero presentarles Algunas citas Que te ayudarán En caso Que las necesites Las pruebas Pueden venir En forma De Enfermedades Cuando La enfermedad Llega El quebranto De salud Llega Ayuda mucho Leer 1. Pedro 2.24 Y Jeremías 33.6 Las pruebas También A veces Se manifiestan Como Problemas Financieros Filipenses 4.19 Es un buen texto Para leer En ese tiempo Y 3. Juan 2 Es otro texto Que puede ayudarnos A fortalecernos Pruebas También pueden ser Ataques Del diablo Ataques Del enemigo Ataques Espirituales Y acá Es donde 1. Pedro 5.8 Y 9 Nos ayudan Temor O miedo Proverbios 29.25 1. Juan 4.18 Temor De fallarle A Dios Judas 24 Isaías 43.2 Reconciliación Familiar Mateo 18.32 Al 35 Y Malaquías 4.6 Temor De no estar En la verdad Juan 17.17 Y Juan 14.6 Tentación Romanos 8.37 Santiago 1 Del 12 Al 15 Indecisión Salmo 32 8.9 Romanos 8.14 Debemos Estar Siempre Hermano Avantes En la Adversidad En tu Camino Encontrarás Muchas Adversidades Pero no Tengas Miedo El Señor Dijo Tu Señor Dijo Isaías 41 10 No temas Porque yo Estoy Contigo No Desmayes Porque yo Soy Tu Dios Que te Esfuerzo Siempre Te Ayudaré Siempre Te Sustentaré Con la Diestra De mi Justicia Esa es la Promesa De Dios Esa es la Palabra De Dios Para nosotros Frente a Las Adversidades El Promete El Promete Sostenernos Con su Mano Con su Diestra De justicia Y nos Insta A no Desmayar Porque El Es nuestro Dios Y El Es quien Nos Esfuerza Así Dice Su Palabra Algunas Otras Adversidades Que enfrentarás Son Oposición De la Familia En Algunos Casos Los Miembros De la Familia No Entienden Cuando nos Convertimos A Cristo Cuando rendimos Nuestra vida A Cristo Y le Aceptamos Como nuestro Señor Y Salvador Personal Muchas Veces Nuestra Familia No Entiende No Entiende Nuestra Nuestra Decisión No Entiende Nuestro Rechazo A veces A la Tradición Recibida O al Temor A la Sociedad No Lo Entiende Y Esto Hace Que Lo Rechacen A uno Como Creyente O Que Pretendan Imponerle A uno Creencias En las Cuales Uno Ya No Tiene Fe Alguna Tú Debes Presentar En todo Momento Un Testimonio De Cambio Genuino Si eres Un Padre Siendo La Cabeza Que Sirve En el Hogar Tú Das Testimonio Cuando Amas A tu Esposa Como Cristo Amó La Iglesia Y Si eres Madre Respetando A tu Esposo Como La Iglesia Respeta Y Ama A Cristo Confía Que Aquel Que Cree En Jesús Su Casa Será Salva Hecho 16 29 30 Dice Así El Entonces Pidiendo Luz Se Precipitó Adentro Y Temblando Se Postró A los Pies De Pablo Y De Silas Y Sacándolos Les Dijo Señores Que Debo Hacer Para Ser Salvo Ellos Dijeron Cree En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Otra Vez El Problema Viene De Adversidad Viene Por Ofensas O Persecuciones Por Ser Cristiano Hay Quien Desprecian A los Cristianos Por Envidia Por Rencor Por Religiosidad El Mundo Incluso Aborreció A Jesucristo Jesús Dijo Que Eres Bienaventurado Cuando Otros Te Ofenden O Te Persiguen Por Causa De Cristo Por Causa De La Justicia Porque Grande Será Tu Galardón En El Cielo Mateo 5 Verso 10 Al 12 Dice Bienaventurados Los que Padecen Persecución Por Causa De La Justicia Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Bienaventurados Sois Cuando Por Mi Causa Vitupere Y Vitupere Y Digan Toda Clase De Mal Contra Vosotros Mintiendo Gozaos Y Alegraos Porque Vuestro Galardón Es Grande En Los Cielos Porque Así Persiguieron A Los Profetas Que Fueron Antes De Vosotros Primera Pedro 4 14 16 Dice Si Sois Vituperados Por El Nombre De Cristo Sois Bienaventurados Porque El Glorioso Espíritu De Dios Reposa Sobre Vosotros Ciertamente De Parte De Ellos El Es Blasemado Pero Por Vosotros Es Glorificado Así Que Ninguno De Vosotros Parezca Como Homicida O Ladrón O Malhechor O Por Entremeterse En Lo Ajeno Pero Si Alguno Padece Como Cristiano No Se Avergüence Sino Glorifique A Dios Por Él Y Acá Debo De Añadir Algo Que Creo Yo Con Respecto A Nosotros Los Creyentes Acá En Los Estados Unidos Personalmente Creo Que La Iglesia En Los Estados Unidos Jamás Será Perseguida Ese No Habrá De Ser El Problema La Persecución El Problema En Nuestras Iglesias En Los Estados Unidos Es El Hecho Que No Se Distinga El Mundo De La Iglesia El Hecho Que Ya No Hay Una Diferencia Ni Distinción Entre La Iglesia Y El Mundo Y No Me Refiero A Simples Hechos De La Moda Que Haya No Sino Que En Nuestro Involucramiento En Nuestro Testimonio En Nuestra Manera De Ser Allí Es Donde Habrá De Notarse Debemos De Mantenernos Firmes Hermanos En El Evangelio Firmes En La Palabra De Dios Firmes En Anunciar A Jesucristo Como Señor Y Salvador Del Mundo Firmes Creyéndole A Él Y Sus Promesas No Lo Que El Mundo Ofrece No Lo Que La Cultura La Sociedad Y La Política Ofrece Eso No Hermanos Debemos Nosotros Total Y Absoluta En Jesucristo Él Es El Señor Del Mundo Él Es El Señor De Señores Él Es El Rey De Reyes A Él Es A quien Le Debemos Toda Nuestra Lealtad Toda Nuestra Entrega Toda Nuestra Vida A Cristo Jesús Pero Hay mal Testimonio Al Mal Testimonio Mal Testimonio De Otros Cristianos Tal vez Sino Que Son Otros Cristianos Esto En Si No Es Una Adversidad Pero Es Un Arma Que El Diablo Aprovecha Para Alejarnos De Dios Convenciéndote De La Supuesta Hipocresía De Todos Por El Error De Unos Cuantos La Biblia Aconseja Poner Los Ojos En Jesús Y No En Los Hombres Hebreos 12 12 Así Nos Lo Dice Puesto Nosotros Por tanto Nosotros También Teniendo En Derredor Nuestro Tan Grande Nube De Testigos Despojémonos De Todo Peso Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia A La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Puesto Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando Lo Propio Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Puede Haber Que O Puede Hacer También Que La Adversidad Resulte Por Por El Pecado Por La Culpa Por Haber Pecado Si Bien No Es La Voluntad De Dios Los Cristianos Aún Cometemos Pecados Y Debemos Tener La Confianza Y Acercarnos Al Señor Arrepentirnos Y Confesar Nuestros Pecados Para Que Sean Limpiados Y Perdonados Primera Juan 1 9 Dice Si Confesamos Nuestros Pecados Él Es Fiel Y Justo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad De Igual Forma Un Día Estando Alejado De Dios Él Te Perdonó Todos Tus Pecados Ahora Que Eres Hijo Suyo Cuanto Más No Hará Por Ti La Religiosidad Puede Ser También Parte de La Adversidad La Religiosidad Es poner La Confianza En Determinada Institución Religiosa O en Procedimientos Religiosos Para llegar A Dios Sin que Tu vida Cambie La La Biblia Enseña Que Para Ser Salvo Solo Necesitas A Jesucristo Hechos 4 12 Así Lo Dice Y En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Y Primera Timoteo Capítulo 2 Verso 5 Dice Porque Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Mis Hermanos Jesucristo Es El Único Que Puede Garantizarte Seguridad Y Paz Solo Jesucristo No Hay Nadie En El Mundo Que Pueda Garantizarte Pueden Ofrecértelo Pueden Prometértelo Pueden Engañarte Con O Hacerte Creer De Que Serán Capaces De Darte Paz Y Seguridad De Darte Prosperidad Pero La La verdad es que esas son mentiras y falsedad La única persona que puede garantizarte paz, seguridad y prosperidad es Jesucristo Él es el único que puede garantizar tal cosa a la humanidad o a nosotros en este país Debes evitar entrar en discusiones religiosas y políticas Eso lo único que hace es separar a la gente Eso es lo que hace Te separa de tu hermano En lugar de unirte a él La religiosidad y la política partidaria Te aleja de tus hermanos Al principio comienzas Que Reconociendo dos o tres cosas que te gustan Que te presentan De aquella ideología política De aquel partido Una vez te gustó Los dos o tres cosas que te ofrecieron Comienzas a defender Al candidato que te lo ofreció Y después Ya no solo defiendes Defiendes al candidato Sino que defiendes La ideología Que está detrás de ese candidato Y cuando comienzas a defender La ideología De un partido político El mundo se te metió en el corazón Porque entonces Comienza a caerte mal Tu hermano Que quizás no comparte contigo Esa clase de sentimiento político Comienzas a verlo como tu adversario Comienzas a verlo como tu enemigo Y eso es lo que el mundo hace El mundo trae desunión El mundo busca alejar al hermano del hermano A la hermana del hermano Eso es lo que busca Por esa razón Mis hermanos Debemos evitar Entrar en discusiones religiosas y políticas Y si alguien intenta hacerlo Pues dile aquella frase que ya todos conocemos A mi mejor Hábleme de Cristo Eso es lo que debemos de hacer Hablar de Cristo Para concluir Debemos de estar gozosos en las pruebas ¿Se puede estar alegre en medio de una prueba? Definitivamente que sí La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 12 Perdón, capítulo 4, versos 12 y 13 Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Sino gozaos Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría El gozo en nuestro corazón Hará que alabemos constantemente a Dios Esta alegría te mantiene lleno de amor y confianza Y saldrá de la prueba lo antes posible Un ejemplo de ello es Habacuc 3, versos 17 al 19 Y dice así esta palabra de Dios Para ti, mi hermano, mi hermana que me escucha Esta palabra es para ti Dice así Ah, el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Mis hermanos Esa es la clase de Dios que tenemos Es el Dios que Cristo nos ha revelado Un Dios que nos ama Pero que también que nos invita A que nos arrepintamos de nuestros pecados Que rindamos nuestra vida a Cristo Y le recibamos como nuestro Señor Y Salvador personal Permítame orar Padre, bendecimos tu santo nombre Gracias porque en medio de las pruebas y tribulaciones Tú has prometido fortalecernos Y ser con nosotros Yo te ruego, Padre Que aquellos de mis hermanos y hermanas Que están atravesando alguna prueba en este momento Tu fortaleza le llene Y que su fe no falte Y que cada uno de ellos, mis hermanos Salgan adelante de esa prueba Y al hacerlo Glorifiquen el nombre de Jesucristo Gracias, Señor Porque te tenemos a ti como nuestro Dios y Padre Te bendecimos Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Mis hermanos Que Dios le bendiga Buenos días, hermanos Voy a estar leyendo Romanos 8 Del 35 al 39 ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación? O angustia? O persecución? O hambre? O desnudez? O peligro? O espada? Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadera Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Amén Nada ni nadie Nadie ni nadie Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro El 38 y 39 Si lo podemos repetir juntos Es en Romanos 38 Romanos 8 38 y 39 Que dice Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Cuantos otros Estamos seguros Que nada Ni nadie Nos podrá separar Del amor de Dios Amén Vamos a cantar La alabanza Declarando eso De que nada Nadie nos podrá separar Del amor de Dios Espero que usted Este listo Con su familia En su casita Aquí estamos ya listos Para alabar Y bendecir El nombre De nuestro Dios Que sólo Él Se merece Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Amén El amor de nuestro Y me mando a cumplir Y me mando a cumplir Y me mando a preparar El amor de Dios Y me mando a preparar El amor de Cristo Y me mando a preparar El amor de nuestro Dios Y me mando a preparar El amor de nuestro Dios El amor de nuestro Dios Y me mando a preparar El amor de nuestro Dios El amor de nuestro Dios Y me mando a preparar El amor de nuestro Dios Y me mando a preparar La vida de la muerte podrá preparar el amor en Cristo. La vida de la muerte podrá preparar el amor en Cristo. La vida de la muerte podrá preparar el amor en Cristo. La vida de la muerte podrá preparar el amor en Cristo. La vida de la muerte podrá preparar el amor en Cristo. ¡Gloria sea el Señor!